Emilio Osorio le fue infiel a Karol Sevilla y lo termina en vivo. ¿Por qué terminaron su relación Emilio Osorio y Karol Sevilla? ¿Agarran con las manos en la masa al halcón tras truene con Karol Sevilla? Karol Sevilla, actriz de La Rosa de Guadalupe y de Disney, cachó a Emilio Osorio siéndole infiel. Además, Karol revela que está soltera en una transmisión en vivo. Te contaremos todo lo sucedido aquí en El Muro de la Fama. Emilio, el joven cantante, ¿está envuelto en controversia una vez más? En esta ocasión, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un video, donde aparece, besando, a una famosa participante de Acapulco's Shore. Dicho fragmento llamó la atención porque hasta hace unas semanas el halcón aseguraba que mantenía un noviazgo con Karol Sevilla. Lo que hizo pensar a más de uno que estaba siéndole infiel. Todo ocurrió cuando ambos coincidieron en la fiesta de Niurka, realizada en un reconocido recinto de la Ciudad de México por motivo de su cumpleaños número 56. Ya entrados en ambiente, Emilio y Leslie se animaron a bailar al ritmo de la música para posteriormente intercambiar algunas muestras de cariño. De un momento para otro, el ex-participante de la casa de los famosos se dejó llevar por la música y se acercó a una chava que estaba bailando enfrente de él para intentar robarle un beso. En un principio, la chica en cuestión lo rechazó, pero inmediatamente después se arrepintió y no solo le dio un beso, también lo abrazó. Sin embargo, ellos jamás imaginaron que Kiko Marcos, hermano de Emilio, estuviera grabando la fiesta y los exhibiera sin querer en sus historias de Instagram. Como era de esperarse, el video no demoró en hacerse viral y pronto desató polémica entre los fans de Karol Sevilla, quienes se le fueron encima, por infiel. ¿Karol Sevilla termina con Emilio Osorio? El escándalo llegó a oídos de la actriz, quien no dudó en realizar una transmisión en vivo para aclarar esta y otras polémicas en torno a su imagen. Más seria que nunca, la estrella de Soy Luna dejó en claro que está soltera y que puede andar con quien se le dé la gana. En uno de sus portales Karol lo deja muy claro. No me estén inventando cosas porque no. No. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie, declaró Karol Sevilla sobre los rumores de que fue vista con alguien en su más reciente visita a Miami, Florida. De esta manera, ella confirma que terminó con Emilio Osorio, algo que ya se rumoreaba en redes sociales, pero ninguno de los dos se había pronunciado al respecto. No obstante, no aclara si terminó por culpa de Leslie Gallardo o por otras cuestiones que solo ellos dos saben. ¿Quién es Karol Sevilla? Nacida el 9 de noviembre de 1999 como Karol Itzier y Piña Cisneros, Karol Sevilla decidió dedicarse a la actuación desde muy temprana edad. Para profesionalizarse, su abuela a escondidas la inscribió en un casting para entrar en el Centro de Educación Artística de Televisa, sea uno de los semilleros de talento más importantes del país. Se hizo famosa gracias a su trabajo en la serie Soy Luna de Disney Channel. En el proyecto, estrenado en 2016 interpretó a Luna Valente, una adolescente que se convierte en una estrella juvenil después de mudarse a Argentina con sus padres. El éxito del proyecto, que se transmitió por tres temporadas hasta agosto de 2018, fue tal que Karol se convirtió en una auténtica estrella. Sus redes sociales se revolucionaron e incluso ganó grandes reconocimientos como los premios a actriz favorita en Los Kids, Choice Hours Argentina, Colombia y México. Y ahora, ¿quién es Leslie Gallardo, la modelo OnlyFans que agarró a besos a Emilio Osorio? Pocos saben quién es Leslie Gallardo, pero según información que circula en internet, la supuesta nueva novia de Emilio Osorio. Ella es una influencer originaria de León, Guanajuato que saltó a la fama por formar parte de Acapulco's Shore. También es conocida por compartir contenido para adultos. Nació el 6 de enero del año 2000 en Guanajuato y actualmente tiene 23 años de edad, dos años más que Emilio Osorio. Antes de convertirse en una figura de redes sociales, Leslie Gallardo incursionó en la industria del entretenimiento nacional en un famoso reality show, Acapulco's Shore. La influencer entró en la quinta temporada que se estrenó en 2018 y desde ese entonces no ha parado de trabajar en el medio, ya sea en programas o en colaboraciones por internet. Pero eso no es todo, también tiene una cuenta de OnlyFans donde suele publicar fotografías sin censura que cualquier persona puede ver por una suscripción de 300 pesos al mes. Además, participó en el reality show, La Ley de la Selva, donde compartió créditos con Diego Alfaro, Sandy Padilla y Paola Michele. También se sabe que está soltera. Cabe recordar que Emilio dijo, llevo tres años yendo y viniendo, en una relación, pero son tres años. Es muy conocida, por eso no digo su nombre. Desde hace varias semanas, el actor Emilio Osorio, uno de los participantes más populares del reality show La Casa de los Famosos México, había estado tratando de mantener en secreto la identidad de su novia, hasta este viernes, cuando gritó el nombre de su exnovia Carol Sevilla. Hace unos días se realizó una fiesta temática en el programa donde convivieron todos los concursantes, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio comenzó a ponerse nostálgico cuando pusieron canciones de Carol Sevilla y él empezó a decir, ¿te extraño? Te amo. Al verlo afectado, la influencer Wendy Guevara lo abrazó y dijo a la cámara, hermosa, a la novia de Emilio, que no queremos decir quién es y que todos ya sabemos, que él sigue según en su secreto, Hermosa tienes un gran novio contigo, de verdad es mi hermanito más chiquito. El video fue compartido en el TikTok del reality, donde ella escribió este sábado, Te amo. Emilio Marcos, aquí afuera te espero. Carol, actriz de Disney, y Emilio Osorio comenzaron una relación en el año 2020 y habían terminado a mediados de septiembre de 2022. ¿Por qué terminaron Carol Sevilla y Emilio Osorio? Carol Sevilla y Emilio Osorio comenzaron su relación en el año 2020, luego de que grabaron juntos la canción, Coro de Amor, de la telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia? En abril de 2022, ella comentó en el programa de Montsaint-Joé que a Emilio le gustaba su originalidad y lo real que es, tiene una luz bien bonita, algo muy real que nunca había encontrado en nadie. También mencionó las razones que les han causado problemas, creo que una de las cosas que justamente lo dije es que los dos teníamos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo. Entonces creo que eso es uno de los puntos donde antes de regresar lo hablamos y si fue eso. En noviembre de 2022, Emilio tuvo un encuentro con medios mientras visitaba Perú y habló de su expareja, a la actriz y cantante la admiro, pero a Carol Sevilla mucho más, como persona. Es una gran persona y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de convivir eso bonito. En esos días, había rumores sobre que él salía con la conductora de Venga la Alegría Alana Yiteras, pero lo negó. Ambos son jóvenes, tienen toda una vida por delante y muchos corazones por romper, así como por experimentar desengaños amorosos. Entonces, quiero conocer tu perspectiva. ¿Crees que las críticas hacia Carol son justificadas, o consideras que Emilio también tiene su parte de responsabilidad en esta situación complicada? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.